Hola, soy Mago, bienvenidas y bienvenidos a lo mejor del rincón de mi cocina. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. La suscripción es gratis. Hoy vamos a hacer unos ricos nachos con chilito, les van a encantar. Continuamos. Se me atoró el nacho. Mire, es una bolsa de galletitas de estas, son tostaditas. Vean, están doraditas, yo ya me comí una así. Las saqué para que ustedes las vean. Estas así venían. Entonces, para que ustedes vean. Vamos a ocupar de los... ¿Cómo se llamó el tutorial? El rollo de espirales. Bueno, del rollo de espirales me sobró esto. Que es medio kilo de crema y diez... ¿No eran diez? Doce. Doce paquetitos, doce tablillitas de queso amarillo. Acuérdense que lo disolví en la estufa y luego le eché el queso amarillo y esto fue lo que quedó, lo que sobró. Lo vamos a ocupar, no lo vamos a desperdiciar. Vamos a meter esto al microondas para que se caliente. Vamos a meterlo por espacio más o menos. Bueno, ahorita les digo cuánto. Ahorita les digo cuánto. ¿Cuánto le puse? A ver, vamos a ponerle 40. 45. Nada más para que se caliente. Esa servilleta la pongo ahí porque el viejo a veces pone algo, una taza y se le desparrama el café. Y por eso le tengo esa servilletita ahí doblada. Son muy facilitos de hacerse y quedan muy buenos. Esos son los chilitos. Vamos a ocupar el caldito de los chilitos. Voy a quitarle esto. Ay, no, es para detenerlo. Así no se me va a ir con todo y todo. Y nada más lo que vamos a ocupar es el caldito. Dejen apagarle aquí. A ver si ya quedó. Yo creo que sí. Sí. Ya. Si no volvemos a calentar. Esto tiene que estar caliente. Vamos a agregarle el caldito. A ver si así con eso quedó bien. Dejen cerrarle aquí. Y vamos a incorporar esto bien. Vamos a ponerle más caldito. Estos quedan bien ricos. Estos no los venden en las plazas. Bien caros. Y no es más que medio litro. Medio litro. Un botecito de medio litro de crema. ¿No la saben qué? Dejen meterlo otro poquito. Dejen sacar otro platito. Ay, como me hacen falta platos. Por acá se me olvidó. Pensé que nomás iba a ocupar uno. Pero vamos a ocupar uno para poner el globo. Vamos a meterlo otra vez al microondas. Para que esté bien calientito. Ay, no me tomes el chongo. Ahora mi chongo traigo. Yo no puedo hacerle con los dedos. Tengo que hacerle con el nudillo del dedo. Vamos a ponerle 40 minutos. 40 minutos. ¿Segundos o minutos? ¿Segundos? 40 segundos. Si es que para que se disuelva, miren el queso. Lo pueden hacer a baño maría así como yo lo hice. Calentarlo en un... No a baño maría, sino en un sartencito. Calentarlo, la crema, disolver el queso. Eso fue porque me sobró de los... De los... De los rollos de... ¿No es qué? De los espirales de espinacas. No me gusta el ruido que hace. O sea, no me gustan los ruidos. ¿Qué? 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 ¿Alguien quiere ti oír? Me compro un mudo. ¿Un qué? Un mudo. Me compro un mudo, dice. Ahí esté viejo. Ahora que le vamos a poner todo el caldito así. Le vamos a poner... Los chilitos aquí. Ahora sí. Vamos a batirle. Esto es rápido. Nada más es que mi mano no le dé duro. Miren, ya quedó. Ya. Ya está calientito. Bueno, aquí ya está. Ándale. Ya brinco hasta allá. El viejo ni una servilleta ni rima. Vamos a ponerle... Miren, ya están limpiecitas, ¿sí? Tengo frío. Está haciendo mucho frío. Mucho, mucho, que lo está haciendo. Ahora vamos a hacer esto. A ponerle así. Bastantito. Para que a todos les caiga. Miren, esta crema la venden en botes muy grandes. Entonces, pues, si uno la puede preparar, sale más económico. Más bueno. Sin químicos. Vamos a ponerle... Ya lo sé. El viejo no come chile. No va a comer. Eso si no le pone un chilito, no sabe bueno. Así. Así. Yo creo que así. Yo creo que así está bien. A ver, que no me le falte a la otra. A otro plato. Están bien buenas las tortillitas. Ya se las venden así en bolsa en los supermercados. Así que la vamos a seguirle poniendo. Ni probé la salsa, ¿eh? Yo espero que haya quedado buena. Ahorita les digo. Aquí. Acá que no le falte. Creo que así ya está bien. Sí, porque esos deben de llevar mucha crema. Para que no sepan buenos. Vamos a quitar esto de aquí. Voy a quitar esta manchita. Ay, déjenme quitar esto de acá. El chile ya lo venden así en rodajitas, ¿eh? Así lo venden ya. Vamos a ponerle. Lo sabroso. Y así es como lo sirven. Así es como lo compra uno. Los platitos. Ay. Este no sale muy picoso. Este sale bueno. Vamos a servir una sal ahorita. Vamos a ponerle uno acá. Así. Miren, ya sabes cómo nos quedó nuestros nachos para una otanita cuando está uno viendo la televisión. No tiene uno visitas. Ven rápido y sencillo. Vean qué rico. Y ahorita pruebo. Miren, aún así vamos a probar. El otro plato ya se lo llevé a mi vecina. Vamos a probar. Ay, qué rico. Dejen ver. ¿Gusten? Miren. Ay, quedó bien rico. Mmm. El chile está picoso. Pero el viejo no quiso. Pero que eran bien buenos. Mmm. ¿Quieres? Fija tanto. Ay. Después, a una servilleta, por favor. Ah. Mmm. 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 Siempre me haces tirarme. ¡Ay! ¡Ay! Me enchilé un poquito. Es que como el viejo ya no come chile, ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tampoco ya no como ni cenizo picocita. Pero de sabor están, están muy buenos. No olviden compartir con sus familiares, sus amistades. Una botanita. Para cuando tengan visita, para ir a ver la televisión, para un domingo. Recuerden que las cosas ricas solamente aquí, en lo mejor del rincón de mi cocina. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete a la Hann XVIII! ¡Suscríbete a la gedaan時al! ¡Gracias! ¡Suscríbete a laempas! Gracias.